Bueno, pues aquí continuamos en Fitur, estamos aquí en el stand de la Costa del Sol, donde se acaba de presentar ronda hasta hablar cardesa. También hemos estado escuchando toda su ruta, su gastronomía y las bodegas, por supuesto, que ahí estamos rodeados de la goyesca, que vienen todas ellas guapísimas. Y tenemos a Don Leocardio Corbacho, que ha ofrecido un cóster maravilloso a todos los asistentes. Por supuesto, no ha faltado el jamón. Don Leocardio, qué bonita la posición que ha hecho ronda. Sí, la verdad que la presentación de ronda es siempre una imagen muy bonita la que tiene y aparte sí se sabe presentar como se ha presentado. Y con esta dama goyesca, que con esto es la vistosidad de ronda, que tenemos un broche de oro cada año con estas maravillas de niñas que se presentan todas, tan bellas y no solamente la belleza que tienen, sino el saber estar como lo saben hacer. A nosotros en ronda nos dejan todos en un sitio muy privilegiado. Se habla siempre de las goyescas cada año, aunque son nuevas, pero siempre son personas muy preparadas, personas que les gusta mucho lo que es el traje de goyesca, disfrutan mucho la goyesca y nos hacen disfrutar a todos rondas y a todo el turismo en rondas. Y la verdad que estamos agradecidos de todos ellos, de esta belleza, y que la verdad que es nuestro orgullo de tener esta belleza, niña. Es que ha destacado la alcaldesa que en ronda prácticamente tenéis de todo, ¿no? Porque hay rutas muy bonitas, se puede hacer también el ciclismo, para los que les guste el deporte, o también visitar las bodegas, que se ha puesto muy de moda, ahora también el turismo de gastronomía, ¿no? Y ahí tenéis también, tienes un museo, que es una maravilla, ¿eh? De ver tu museo en ronda, en la calle, además. Bueno, la Casa del Jamón es una casa que acogemos a todo el mundo, es grande, es bastante buena y hacemos el servicio lo mejor posible, lo mejor que se podemos hacer. Creo que sí, que hacemos nosotros en ronda en general totalmente la restauración, todo el comercio en general lo hace perfectamente. Queremos tener totalmente una ciudad como la que tenemos y seguirla cuidando porque ronda es ronda, ¿no? Y decir ronda ya creo que estamos diciendo algo más que una cosa muy honda, ¿no? Decir ronda. Y, bueno, pues estamos siempre orgullosos de todo lo que nos representan, todos los medios de comunicación, como siempre hacéis con nosotros, que nos ayudáis mucho en todos los contextos y está aquí, visto. Y, bueno, pues esta es la verdad de ronda. Y luego tiene unos paisajes, como bien has visto en el vídeo, ¿no? Se ven paisajes de todos los carruajes, de las joyezcas, de todo, de el 101 kilómetros, los otros países. Es que tenemos unas actividades, muchas actividades, en las cuales ellas hacen bastante participación en todo lo que se hace, casi en todo el día el turismo se vuelcan con turismo. Ellas son las que se reciben mucho al turismo. Bueno, pues están para todo. Ellas son unas personas que están muy preparadas y nos ayudan mucho a todo el comercio en general. Ya hemos preparado algo de las delicateses que has preparado para esta ocasión tan especial de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Unos cucuruchitos que nos están diciendo que nos echemos a un lado que van a presentar ahora otra cosita. Nos vamos a poner un ladito. Bueno, define lo que has traído. Todos los frutos que estamos estorbando porque estamos hablando de otra cosa. Pues nada, lo que... Yo te voy a poner en medio. Te voy a poner en medio. Pues el cartucho... Esto que se ha dado de gustar ha sido un jamón ibérico cortado a cuchillo, pequeñito, en unos cucuruchos para comestible, como de... Y entonces lleva jamón y lleva aceite de un caviar de aceite. Es un aceite en bolas, en bolitas pequeñitas. Y la verdad que... Ya, claro. Le llamamos el caviar de aceite. Y la verdad que está riquísimo. Es un paladar muy bueno. Y luego vamos a hacer una degustación también de jamón. Como no, en Ronda, al bar del jamón, se está hablando también de otra... De la cosa de la serranía de Ronda, ¿no? Que es nuestro jamón ibérico. Entonces tenemos también un poquito de jamón para degustar. Son muchos años los que vinís a Fitur. No sé qué te ha parecido este año. Fitur está siempre... Siempre cada año tiene un nivel bastante alto, ¿no? Porque normalmente se saben hacer las cosas. Siempre es mejorable. Y hay que procurar que estén mejores las cosas. Porque es bueno, es bueno, pero siempre es mejor que lo hagan mejor en su vida. Aunque está bien. Muchas gracias. Gracias a todas, señorita, que nos acompañe. Gracias.